bienvenidos a la universidad de la sabana me encuentro en este momento ubicado en el neuro smart lab de la universidad el laboratorio de neuromarketing este es el taller convence y emociona comunicación y neuromarketing pero primero les quiero hacer una pregunta no les ha pasado que cuando uno adquiere un celular como este cuando pasa el tiempo incluso cuando pasan algunos meses nos damos cuenta que el celular tiene algunas funciones o se pueden descargar algunas aplicaciones que cuando nos damos cuenta que existen decimos hay hubiera sabido de esto hace algunos meses me hubieran facilitado mucho la vida pues esto mismo pensó la empresa apple esta empresa hizo un estudio a los usuarios de sus iphones y se dio cuenta que muchas de las personas no sabían utilizar las aplicaciones incluso no sabían muchas funciones que ya vienen con el celular y decidieron crear una campaña de comunicaciones esta campaña se llamaba parenthood personal y lo que pretendían era dar a conocer a las personas que no tenían ni idea para qué se usaban muchas funciones del equipo todo lo que se puede hacer y estaba dirigido especialmente a los papás que podían tener mayor control de sus hijos o incluso monitorear a sus mascotas e imprimir cosas directamente desde las aplicaciones registrar cuántos trayectos trotan o sus hijos montan en bici o saber qué es lo que está pasando con sus hijos en determinados momentos es por esto que a través de este vídeo ellos muestran cómo sus hijos pueden compartir interactuar mejor con sus papás tener mejor control de sus hogares de la seguridad de su casa a través de diferentes aplicaciones pero la pregunta es si sirven estas campañas estos vídeos si logran el impacto emocional en su audiencia para hacer que ellos tomen la decisión de descargar estas aplicaciones y usar todas las funciones que tienen en su celular dirigido a estos padres de familia si logran mover las emociones puntuales que hacen que ese botón se active y tomen decisiones puntuales otra pregunta no les ha pasado que ustedes compran algo en un centro comercial en una tienda sea un producto o un servicio y al día siguiente se arrepienten y dicen como que yo para que compre esto esto no tiene mucha utilidad la verdad ni me gusta estos colores no me parecen bonitos o pues la verdad no me sirve de mucho y de pronto gastaron una buena cantidad de dinero en eso o será que esta imagen que ustedes están viendo en pantalla de la ong médicos sin fronteras que busca lograr que las personas que vean esta imagen se conmuevan sientan tocadas sus emociones y decidan donar a esta causa de los niños en extrema situación de necesidad mi nombre es manuel andrés rodríguez soy profesor de la materia comunicación y neuromarketing y a través de esta materia en la facultad de comunicación vamos a analizar estos y muchos otros casos vamos a analizar cuáles son esas motivaciones ocultas que nos llevan a nosotros a tomar decisiones para comprar o no comprar un producto para enamorarnos o no enamorarnos de una marca cuáles son esos intereses ocultos que tenemos las personas que nos llevan a tomar determinadas decisiones en uno u otro sentido sabías que cerca del 80 por ciento de las decisiones de compra que nosotros tomamos son basadas en las emociones desde la carrera que estudiamos la pareja que tenemos decisiones muy importantes de nuestra vida por eso aquí en el neuro smart lab de la universidad de la sabana nutriremos nuestras investigaciones y nuestros diagnósticos en comunicaciones utilizando sofisticados equipos como estos que tenemos acá para llegar a conclusiones mucho más acertadas y que comunicadores tengamos un impacto más grande en la construcción de nuestros mensajes la neurociencia como una ciencia que nos permite conocer el funcionamiento del cerebro ha venido evolucionando desde hace varias décadas incluso desde hace varios siglos aprovechamos ese conocimiento que ya existe en este estudio serio y científico del cerebro para aplicarlo al mercadeo y a la comunicación porque cuando nosotros como comunicadores creamos mensajes para un destinatario en específico este destinatario es un ser humano y el software por llamarlo de alguna manera de este ser humano es su cerebro si nosotros aprendemos cómo funciona el cerebro de los destinatarios de nuestros mensajes aprenderemos a crear mensajes más acertados para ellos con un impacto mucho mayor y mucho más efectivos si nosotros creamos mensajes conociendo esas motivaciones ocultas que llevan a las personas a tomar decisiones en favor de mi marca ya sea con el objetivo que sea que puede ser la reputación la imagen corporativa que queremos lograr en nuestra audiencia o un mensaje para donar como lo hablábamos en el ejemplo podemos lograr un impacto mucho mayor como comunicadores tendremos un complemento maravilloso para utilizar técnicas tradicionales de investigación y de diagnósticos en comunicaciones complementados con técnicas de neurociencia y de neuromarketing porque estaremos comprendiendo mejor el ser al que le destinamos el mensaje que finalmente es el ser humano pero ustedes se preguntarán entonces qué es el eye tracker que es este software tan interesante es un equipo muy sofisticado que nos permite seguir los puntos de atracción visual la secuencia en la que una persona fija su atención y diferentes variables más que nos permiten obtener un diagnóstico para nuestras comunicaciones mucho más potentes y efectivo en este caso ustedes están viendo en pantalla la mujer está siendo sometida a un estímulo que es una pieza visual esta pieza visual consiste en una imagen de un post de facebook de una ong que se llama médicos sin fronteras a través de esta imagen los creadores pretenden persuadir las emociones de su público objetivo para que donen a una causa y esta causa es niños en situación de extrema necesidad estamos analizando en este momento cómo esta mujer está fijando su atención en la imagen qué puntos de atracción le llama la atención dónde fija su atención por más tiempo y posteriormente vemos en estas imágenes el mapa de calor en este mapa de calor nos muestran en qué lugares de la imagen esta mujer fijo más su atención los puntos donde salen los colores más acentuados como en estos colores naranjas es en los puntos donde más segundos demoró su atención a veces estos puntos de atención son palabras texto imágenes espacios en blanco que estos estudios nos demuestran también a través de estas pruebas podemos conocer la secuencia en qué lugar fijo su atención primero qué es lo que más le llamó la atención después en los puntos en segundo lugar y en tercer lugar en cuarto lugar en quinto lugar donde ella fijó su atención y por cuántos milisegundos y esto nos arrojará los puntos que más llaman la atención de una imagen los colores los contextos las palabras y si dentro de nuestro mensaje o nuestra comunicación estamos ubicando bien las palabras o los conceptos que más nos interesan resaltar en la imagen en conclusión estos sofisticados equipos que tenemos la oportunidad de tener aquí en el neuro smart lab de la universidad de la sabana nos permiten crear diagnósticos de comunicación mucho más efectivos y más potentes para nuestros stakeholders o la audiencia a la cual nosotros les estemos dirigiendo nuestras comunicaciones nuestros mensajes de la mano de los métodos tradicionales de la comunicación que también vamos a aprender vamos a hacer excelentes profesionales y vamos a salir con herramientas súper importantes para afrontar la realidad laboral allá afuera de total relevancia práctica de manera que a la universidad le interesa mucho que ustedes sepan manejar estas herramientas que ustedes estén a la vanguardia de la tecnología y aprovechar estos espacios maravillosos que la universidad de la sabana tiene para brindarles a ustedes de manera que los invitamos a que aprovechen ya que se atrevan a vivir la aventura de la comunicación y de la comunicación organizacional aquí en la universidad de la sabana